Aquí, viendo cómo está cayendo la tormenta, pasando el agua. Estamos trabajando en el Cantón El Giote, aquí en La Libertad. Estamos montando una estructura, una ONG. Ahí podemos ver a los muchachos que están aquí, miren, en esta galera provisional que hemos hecho artesanal. Desde acá, del Cantón El Giote, de la finca Mijango. Aquí en la finca Mijango, va a ser la ONG Mijango. Acá, como pueden ver, miren qué rico está cayendo el agua, ¿ves? Y qué maravilloso es estar en el campo disfrutando esta frescura de verdad. Acá, va a haber, donde se van a venir a deslizar, unos cables con arnés, para que se vengan y se deslicen a llegar hasta acá, a los palos de mango. Aquí hay mangos y hay fruta. Como pueden ver aquí, miren, miren, ahí está, ¿ves? Ahí está, ahí está, y hasta aquí el sujeto que está allí, ¿ves? Esa cosa rara. Aquí pueden ver, ¿ves? Miren qué galambre. Desde el Cantón El Giote, La Libertad. Salvador Navas.